Buenas tardes, tenemos aquí a Pac Gallego haciéndonos compañía. Muchísimas gracias por venir por aquí. Nada, a ti por el atracón de marisco que nos acabamos de dar. Efectivamente, pero no desenvidia a la gente que luego quieren marisco gallego y tal. Que nos viene a contar unas cuantas cosillas muy interesantes sobre lo que veremos en los próximos, ¿cuánto? Próximos meses. De hecho, te he traído por aquí un cataloguillo que vamos a repasar que va a ser lo que tenemos preparado para el primer semestre. O sea, de aquí hasta el verano. Vale, estupendo. Pues vamos a la recaña. La primera paginilla tenemos el Apocalipsis Zeta, que no lo he traído porque lo quiero ya traer con componentes definitivos. Vamos un poquillo reteasados respecto a lo que dijimos en el crowdfunding. Porque hemos cambiado, en vez de ser cartas, al final van a ser losetas grandotas y tal. Y hemos ampliado la campaña, en modo campaña. Y queremos que sea un juego que va a subir más del PvP incluso que lo que dijimos en la campaña. Pero es un juego con mucho material. Sí, al final queríamos estar contentos del juego. O sea, que guay. En la segunda página vemos los Q, que van a estar a la venta ya. 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 De hecho, mientras estoy aquí están llegando al almacén. Y vamos a hacer un vídeo un poco más tarde de un Q que no está aquí. ¿Vale? Que es un caso que no va a salir a la venta, pero lo vamos a hacer aquí en directo. Ok. ¿De qué pasa esto? Cuéntanos ahí un poquillo. Son unos juegos de investigación donde tenemos una serie de cartas. Esas cartas tienen pistas, cada una pistas distintas. ¿Vale? Podemos hablar de algunas de las palabras que hay en las pistas con los dos jugadores. O sea, es cooperativo. Y tenemos que decidir si las publicamos y creemos que la pista es buena. O si las descartamos y perdemos información. ¿Vale? Hay que perder siempre información. Y un mínimo de seis cartas que se tienen que descartar en cada caso. Y jugamos entre todos los jugadores todas. Nos vamos dando pistas. Vamos ampliando la mesa. ¿Vale? Como si fuera la típica pizarra donde vamos poniendo chinchetas en las series. Muy típico. Nos ponemos totalmente en la piel de un grupo de detectives. ¿Vale? Cuando hemos acabado las 32 pistas, tenemos en la mesa X. Pongamos 20. ¿Vale? Y 12 descartadas. ¿Vale? Entonces podremos hablar, hacer teorías de lo que creemos que ha pasado. ¿Vale? De hecho, mira, tengo por aquí que me he preparado. ¿Vale? Esto sería, tendríamos... Es el folleto de reglas. ¿Vale? Tenemos una introducción del caso. Tenemos unas reglas aquí que es lo que he explicado. Muy sencillotas. Y cuando creamos que tenemos un caso, lo vamos a abrir. ¿Vale? Lo pongo así lejos que no se vea mucho. Y tenemos las preguntas del caso. ¿Vale? Son tipo test. Por cada pregunta que acertemos vamos a tener dos puntos. ¿Vale? Entonces contestamos todas entre todo el grupo. Nos peleamos entre nosotros. Cambiamos versiones. Discutimos. Hacemos los libros. Discutimos. A ver quién convence a quién. Se suele discutir. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, pues abrimos totalmente las reglas y tenemos las preguntas que son las buenas, las correctas aquí. Aquí tenemos las pistas que son falsas que nos van a restar un punto de victoria. Ajá. ¿Vale? Y una explicación total del caso. De lo que ha pasado. ¿Vale? Señalando en qué pista dice cada cosa porque luego la gente me dice, ¿Esto no está mal? Y una tabla de puntuación que podemos estar entre nivel inspector gadget o, que es, que bueno, qué suerte que está yo, suelta en parredos y luz y para ayudarnos, o ni verse los hornos. Depende de lo bien o lo mal que lo hayamos hecho. Pues suena bien. Dice aquí, estoy leyendo de uno a ocho jugadores. Uno a ocho jugadores. Tenemos modo solitario. Sí, hay un modo solitario. Estupendo. Y además funciona muy bien. Yo, siempre que me llegan casos nuevos, que esto lo hacen unos chicos que son guionistas, que es el Mantos Juá, de Barcelona, y siempre que me llega un caso nuevo, lo primero que hago es testearlo en solitario, lo juego, intento descifrarlo, si no lo descifro, digo que el caso no está bien y que lo cambien. Y bueno, luego ya le doy muchísimas partidas, ¿no? Pero... Ok, estupendo. Ocho euros, dice aquí el catálogo. Ocho euros cada caso, es correcto. Pues la verdad es que no tiene tampoco mucho problema por eso. Pues nada, luego si veremos algo más de... Pasamos paginitas y vamos viendo que algunas cosas se te ha ido. El Hardspin Heroes. El Hardspin Heroes es un juego, es una evolución del póker. Vale, lo vamos a tener aquí, se puede ver que hemos testeado esto. Sí, efectivamente, ha quedado grabado. A ver, tenemos unos póker chips por aquí. Vale, y esto va a consistir en hacer parejas, tríos, fulls, póker, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos un mazo de cartas, de cinco palos, ya tenemos primera diferencia del póker. Vale, vamos a poner una de las cartas del mazo encima de la mesa. Esta carta es un cinco y nos dice que vamos a poner dos cartas encima de la mesa, por lo tanto habrán estas dos que podrán jugar todos los jugadores, y seis en las manos de cada jugador, ¿vale? Lo haremos seis cartas cada uno. Estas están marcadas, ¿eh? No sé yo. Todas están marcadas. ¿No sabes qué es? No has ido a Essen. No. Los que habéis ido a Essen, os lo contamos. ¿Tú mismo? Bueno, en Alemania cuando te tomas una cerveza en el posavasos te van marcando las que te has tomado. Ah, vale. Entonces refleja eso porque es una pelea de barro. Entonces, con las cartas que tenemos, ¿vale? Vamos a tener aquí unas cartitas de apuestas y vamos a decidir, vamos a apostar por cuántas vamos a ganar, cuántas rondas, ¿vale? Contando con estas que tenemos que jugar mínimo una, combinándolas y estas podemos hacerlas combinar o no. Sí, entiendo. Entonces, yo voy a apostar, por ejemplo, que voy a hacer dos, ¿vale? Y tú apostarías con tus cartas que están ahí. Mira, la que salga. Vale, que vas a hacer cero. Muy propio, muy propio de ti. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que tú vas a tener tu fichita aquí y yo la verde que está aquí, del Virtulu. Entonces, yo voy a apostar que tú no lo consigues, ¿vale? Y si no lo consigues, yo me voy a ganar 20 puntetes. Vale, vamos a ver, jugando rondas, por ejemplo, yo tengo aquí, mira, pues te voy a jugar una pareja de unos. ¿Vale? Jugarías tú una baza. Vale, con la misma regla de póker habitual. Misma regla de póker. Parejas, tríos, todos. Sí, sí, parejas, tríos. Vale. Podría jugar una pareja de treces, por ejemplo. Vale, pues entonces, ganarías tú, esta baza es tuya. ¿Vale? Empezarías tú jugando, jugaríamos varias bazas. Cada baza nos va a dar 10 puntos. Espérate más por aquí. Me he enseñado la libretita. Bueno, me haría alguna limpia. Bueno, igual enseñamos esta. Cada baza son 10 puntos, ¿vale? Si aciertas tu predicción, vamos, lo que ponga la carta, ¿vale? Aquí pone un 20. Sí, aquí pone 30, eso es el número de jugadores, bueno. Depende del número de jugadores, ¿vale? Pues habremos ganado estos puntos. Si has ganado tu predicción, ganas 20 puntos más. Y aparte, al final de todo, ¿vale? Vemos aquí una fila de cuatro predicciones seguidas. Cuando aciertas la predicción ponemos una X, multiplicas tu fila más larga de predicciones por 10 puntos. Vale, vale, vale. Se juega siempre a nueve rondas y el que más puntos tenga ganas. Aquí gana, veo que ganas puntos, entonces, generosamente. Sí, por varias cosas. Sí, sí. Vale. Bueno, las rondas vas entre 0 y 60 puntos por ronda. Ok, pues pinta bien. Y ya está, este es de 2 a 7 jugadores y lo hemos probado en todos los rangos y... ¿De 2 a 7? 7 es un número curioso. Sí, tienes un número guay. Tres parejas y el amigo. Tres parejas y el amigo, sí señor. Muy bien. Vale, lo apartamos así y seguimos. La siguiente página vemos el Banjoli Sheet. Banjoli Sheet. Un juego que era de Asylum Games, que ahora lo hemos cogido nosotros. Le vamos a cambiar un poquito la caja para que sea nuestro tamaño. Hay alguna regla que estamos ahí discutiendo con Chemo y este pensamos tenerlo para sobre junio o así. Vale, pero a priori es... A priori es el mismo juego, sí. Vamos a introducir. Ellos ya habían puesto una fichita de un león que hacía que las virtudes fueran corriendo, pero estaban las reglas en online y se hizo... y eso es lo que estamos ahí intentando retocar un poquito. Pero el juego básicamente va a ser lo mismo. Vale, ¿y este para cuándo? Porque es... Junio. Junio, vale. Este ya va más para adelante. Ok. Sí, sí, para junio, más o menos. Y vamos a seguir. Vale, tenemos aquí reimpresiones, el Notalón que nos acaba de llegar. Cuarta edición ya. Nuevas ediciones y tal. Quierta de mitos. Vamos a los japoneses, nos llega la segunda edición también del Tanto Quare, o sea, junto con el Tanto Quare 2, ¿vale? Que este sería... Ah, vale, eso te iba a preguntar, pero es una caja nueva. En The House, sí. Este nos trae un nuevo tipo de cartas, que son jardines y fincas y esto, y dejamos atrás los eventos, ¿vale? Entonces se pueden combinar las dos cajas, jugar cualquiera de las dos por separado, como quieras. O sea, no es necesario tener el básico, puedes juntarlo como quieras. Seguimos con más ediciones, segunda edición de Terraformas, y llegamos al Demon Worker, ¿vale? Que también lo hemos traído aquí. Es un juego de gestión de demonios. De gestión de demonios, suena curioso. Vale, vendría a ser, aquí están los malos, ¿vale? Cada uno vamos a tener un demoniete de estos, ¿vale? Es todo como muy kawaii. Es un Eurogame, aquí donde lo ves en su caja pequeñita, contador de puntos. Entonces vamos a tener en la mesa diferentes sitios donde ir, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores también se ponen unos otros, muy sencillote. Aquí pago tres armas, gano cuatro puntos de victoria, gano una piedra filosofal, ¿vale? Lo mismo, gano dos sacrificios y tal. Va con tres recursos. Hay sacrificios, armas, comida y piedras filosofales, ¿vale? Entonces cada sitio tiene sus características. Sí, sí, sus requisitos y sus marificaciones. Pues aparte de eso vamos a ganar, vamos a robar dos cartas de plan malinos, vamos a quedar con uno, ¿vale? Que pueden ir desde, bueno, este es convertir los océanos en agua fresca, o sea, en agua dulce, ¿vale? Que va a tener unos requisitos aquí, ¿vale? Esto lo vamos a tener y al final de la partida si conseguimos pagarlo ganamos los puntos de victoria que diga el plan, ¿vale? Y aparte vamos a empezar con dos humanitos. Tenemos uno por aquí, esto se ha desmontado todo. Bueno, aquí, ¿vale? Tenemos dos humanitos que van a ser nuestros primeros trabajadores. Ali va a tener... ¡Cuidado que está abierto! Sí, venga, voy a ser jugador rojo. Va a tener un puntito encima cada uno. Entonces en nuestro turno vemos aquí que los... Sí, se ve, perfecto, ¿vale? Tenemos aquí el coste que tenemos que pagar cuando lo contratamos, ¿vale? Debajo tenemos el coste de envío, cuando lo mandas a trabajar tienes que pagar la comida normalmente. Normalmente es comida, hay otros que cobran sacrificios y tal. Y una habilidad especial que hace el bichito, ¿vale? Entonces el humano tiene de coste de contratación cero y tiene un coste de comida, ¿vale? Pues yo pagaría una comida y lo mando a la sala de audiencias, ¿vale? Que lo que me hace es que contrate un demonio, ¿vale? Al siguiente turno le pondré una ficha y entonces tendré tres acciones. Cuanto más demonios, más contrato, ¿vale? Entonces al principio es guay porque tienes aquí muchas localizaciones donde poder ir, pero cuando todo el mundo empieza a tener más acciones, ¿vale? Cuando tú estás en un sitio y ya hay una ficha tienes que pagar dos de comida extra. Para poder ir. Por cada ficha que haya. Entonces se va cada vez apretando más. Y bueno, al final gana el que más puntos tenga, ¿vale? Ganamos puntos por los planes malignos, ganamos puntos si podemos pagarle el coste de contratación al final de la partida por cada demonio, ¿vale? Que tiene también aquí abajo unos puntos, pero tienes que poder, tienes que ser capaz de pagarle salario, si no, no te da los puntos. Ok. Y luego los que vayas consiguiendo. Exacto, los que vayas consiguiendo durante la partida, los que vayas consiguiendo por ser el tercer jugador, ¿vale? Porque el sistema de jugadores va con unas fichitas que te dice qué número de jugador eres, ¿vale? Y te da un beneficio al principio de la partida. Entonces cuando eres segundo siempre ganas un puntete de victoria. Ok. Y además si hemos conseguido invocar cinco demonios, tenemos un extra de cinco puntos de victoria. Si hemos conseguido invocar los seis, que empezamos con seis, ganamos diez puntos extras. Es una ensaladita ahí de puntos, muy curiosa. Ok. ¿Hasta cuántos jugadores llega esto? Este es de tres a cuatro. Este es el de rango más apretado que sacamos este año. Ok. Vale, también lo guardamos así. Tiene un arte muy bueno, me gusta, es muy simpático. Además me he cogido al cazulo aquí. Sí, la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Todos los demonietes es así como muy kawaii, ¿no? Es la palabra. Estos demonietes aquí, pupis. Pero el juego realmente es uno de estos de colocación de trabajadores que te hace pensar. Vale, apartamos y... Seguimos con el cataloguillo donde ya vienen más reediciones. El Poké Tops que lo tenemos agotado, pero lo vamos a reeditar. Y aquí no lo tenemos, pero os he traído el Shikoku. ¿Vale? Shikoku va a venir también en junio y es un juego de tres a ocho jugadores. ¿Tres a ocho ahí ya expandimos? Expandimos, ¿vale? Es un juego basado en el camino medio. Voy a sacar. Aquí tengo un tablero jugable. Le voy a sacar el bonito. No será de esta calidad, ¿eh? Esperamos. Es un juego de tres a ocho donde... Espera, al derecho. Se vea al derecho. Ahí está. Tenemos cartas del uno al treinta y tres con diferentes pasos. Ajá. Vale, y entonces es un juego, es una carrera donde va a ganar el segundo y el segundo por la cola que lleguen. ¿Vale? Vamos a ir subiendo escalón. El segundo y el segundo por la cola. Vale. Entonces, te va a tocar ser jugador blanco. ¿Vale? Vamos a tener uno aquí. Ah, vale. Este es para saber cuál soy. ¿Vale? Y vamos a sacar, para empezar, una cartita. Lo voy a explicar entero este. Un pelín más para abajo. Un pelín más para abajo. Vale. Entonces, tú eres el nueve. ¿Vale? Y yo voy a ser el jugador verde. Vale. Las cartas van del uno al treinta y tres y tienen entre uno y seis pasos. ¿Vale? Saco una carta para mí. Es el diez. Vale. Pues yo soy primero y segundo. Lo vamos a jugar a dos, aunque a dos se empieza a funcionar para mí. Claro, si decías de tres a ocho. Vale. La preparación inicial es esto. El verde va a subir un pasito y el blanco va a subir tres. Vale. Entonces, vamos a tener tres cartas en mano. Vale. Que tiene número y pasos. Correcto. Exacto. Bueno, de hecho, vamos a poner un tercer jugador random. Va. No está con nosotros, pero... Empieza en el uno. Este ha subido. Entiendo que no pasa nada porque coincide. No. Vale. Entonces, en nuestro turno, este es el orden de turno. Juega primero al jugador blanco. Vas a jugar una carta y le vas a poner tu peregrino encima. ¿Vale? Vale. Van a subir todos los jugadores menos el segundo y el segundo por la cola el número de pasos que ponga aquí. Porque las cartas se ordenarán, entonces. Porque las cartas se ordenan de menor a mayor. Ok. Vale. Por ejemplo, si pongo el... Juego una carta cualquiera. Si pongo, por ejemplo, el 17... Pues el 17 le pones tu peregrino encima. Estas se quedan aquí. Aquí abajo, aquí abajo. Ah, vale. Pensé que ordenábamos el... Vale. El 17... Que tú eres el blanco. Yo soy el blanco. Le ponemos el... Vale. El amarillo va a sacar cartas random. Vale. Le vas a hacer el 6. Ah, no. Va el último, el amarillo. Espérate. Vale. Yo voy a jugar el 27, que soy el verde, y le toca el amarillo que saca cartas random. ¿Vale? Saca el 6. Vale. Solo ordenamos por fila, entonces. Ordenamos por fila. Vale, vale. He entendido que ordenamos por fila. Entonces, ahora, el amarillo va a subir 4 escalones, el verde va a subir 5, y el segundo no sube. No sube. Vale. Y ahora, pasamos al primero, al último, y en este orden vamos a elegir las cartas que se han jugado el turno anterior, para robar. Vale. Vale. O sea, el blanco que eres tú, elegirías una carta de ahí para robar. ¿Cualquiera de las 3? Cualquiera de esas 3. Vale. Por ejemplo, la 23. Vas a jugar el primero, pero tienes la decisión de poder elegir cartas entre todas las que hay. ¿Vale? El segundo jugador va a elegir una, que es la que roba, y la tercera carta se queda descartada. ¿Vale? Se va fuera del juego, y el tercer jugador la robaría del mazo. Ok. Entiendo. Entonces, vamos subiendo hasta que alguien llega al 33, cuando alguien llega al 33, ha perdido. Ha perdido. Vale. Si son varios jugadores los que llegan o sobrepasan al 33, han perdido. Los extremos son malos. Y el segundo y el segundo por la cola, o segundos y segundos por la cola, son los que ganan la partida. Ok. Vale. Perfecto. O sea, durante el juego sí que el segundo es el que no sube. Exacto. El segundo de la fila y segundo por la cola no suben, pero al final son los que ganan. Vale. 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 Entiendo. Bueno. Curioso. Sí que hay que darle vueltas aquí al tema. Además, el tema de tener cada vez más información sobre la mesa, la verdad es que te permite jugar a la gente que le gusta jugar más partida y ir tirando cartas. Les funciona bien, pero a los que nos gusta ir contando números y saber qué cartas están, qué cartas no... Porque cartas hay una de cada. Cartas hay una de cada del 1 al 33. Claro, con lo cual puedes tener en cuenta cuál ha salido, cuál no, para darte... Exacto. Con ocho jugadores queda solamente una carta boca arriba, pero tienes mucha más información en la mesa porque todos los jugadores tienen una carta... Y estos descartes se mantienen... Estos descartes se mantienen visibles. Cualquiera, no solo el último. Todos a la vista. Claro. Ahí sí que puedes jugar un montón con el... Esta carta está, esta carta no está. Entiendo, entiendo. Y ya está. Después del verano habrá otra ronda de cositas. Tenemos los de Battletech que ha anunciado Japanime, que los sacaremos nosotros también. Tenemos un par de buildings más de Japanime. Hay expansión del Notalón, la Santuari, que es la segunda expansión. La expansión, sí que ya teníamos la primera. Ah, es autojugable, vale. Autojugable y amplía con una cosa muy chula, son las cartas de ADN, que te permite transformar a la criatura, ¿vale? Juegas, te quitas dos avances y a partir de ahora con el contador de Artemia también haces perder dos más de voluntad, por ejemplo. Ok. Bueno, pues de estos, decías que el Q está allá. Q está allá. Y lo demás tampoco... Halping Heroes y Demon Workers están ya de camino y Shikoku y Banjoli lo metemos junto con algunas reediciones más, el Ticket to Mars, el Guante, y esto lo metemos para que llegue todo en junio. Estupendo. Pues nada, una buena variedad de cosillas que tenemos aquí a... Bueno, de aquí a nada, porque ya si junio está ya la vuelta a la esquina y unas pocas más, ¿no? Sí, hay algunas más, hay algunas más que estamos trabajando. Estamos también trabajando ya la segunda serie de los Q, que serán tres casos más. Ok, inicialmente ahora tenemos tres. Tenemos tres, sí, ahora estamos dándole caña a traducciones, que los hagamos en bastante idiomas más, y preparando los siguientes, que serán tres más, y hay uno que tiene ahí una vuelta de tuerca, que no lo voy a decir. Sí, mejor. Porque no puedo, pero... Ok. Pero porque no quiera. Perfecto, pues nada, gracias por traernos todas estas cosas, la verdad. Una buena variedad. Y ya que estábamos hablando de Q, pues vamos a ver qué tal funciona. Vamos a jugar una partida. Sí, a ver qué tal funciona este Q. No os preocupéis, no haremos spoilers, ¿no? No, no va a ser un caso que no va a salir a la venta. De hecho es medio caso, es un caso cortito. Vale, pues nada, pues vamos a buscar a alguien que se anime a jugar y lo jugamos ahora mismo. Pues ya hemos encontrado a alguien, alguien que pasara por la calle. Dura una hora, ¿vale? Entonces os he traído este, que es el que usamos para demos, para que lo hagáis en directo, la gente vea realmente cómo funciona. Ok. ¿Vale? Refresco un poquito reglas, ¿vale? Ellos van a poder hablar, tienen aquí unas pistas, ¿vale? Uy, qué malo soy. Vale. Tienen unas letras en negrita, van a poder hablar entre ellos sobre las letras en negrita. Entonces tendrán que decidir si la carta es relevante, la ponen boca arriba encima de la mesa, de modo que todo el mundo pueda ver la información. Y se aconseja leer en voz alta para no olvidarse detalles. O la descartan, ¿vale? Tienen que descartar un mínimo de cuatro pistas en este caso, lo normal serían seis. Aquí tienen que ir cuatro a la basura, obligatoriamente. Podremos hacerlo, ¿verdad? ¿Vale? Y de las cartas que descarten van a poder hablar después de haberlas jugado todas de la pista o de lo que recuerden de la pista. Yo me acuerdo de todo. De todo. Vale, entonces os estoy haciendo un modo súper fácil, ¿vale? Vais a tener tres preguntas que ya las tenéis aquí, ¿vale? ¿Quién lo mató? ¿Cómo y por qué? Vale, se supone que esto no lo vemos en una partida. Esto no lo veis hasta que no se ha acabado de hacer las deliberaciones, ¿vale? Pero hacemos diversas. Y hay muchas más en los juegos de final. Exacto. Y esto es una pequeña introducción, que en el normal es más grande y vienen con un audio, ¿vale? Pero ahora lo voy a hacer yo, que es lo más cercano que tenemos. Bueno, también es un audio realmente. Es un audio, efectivamente. Con nada. Miguel Romero ha muerto en su casa, sentado en el sofá sin signos de violencia. Su hijo de 10 años ha sido hospitalizado. Y hasta aquí puedo leer. Y ahora ya tenéis pistas. Vale. Vale. Antes de empezar, para dejar claro, no vamos a haceros ningún spoiler, ¿vale? Esto no... No es un caso que no se va a publicar. Eso es un caso publicar. Solamente se utiliza para demostraciones y para retar a youtubers. Vale, efectivamente. Para hacernos quedar en ridículo. Bueno, o sea, no os preocupéis, no os digáis, voy a parar esto que no quiero destripar nada. No os preocupéis. Podéis confiar en nuestra palabra. No lo hemos jugado, no sabemos de qué va. No tienen ni idea. Y una vez más quedaremos en ridículo, no pasa nada. Estamos acostumbrados ya. Vale, voy a poner mis cartas un poco que se vean, ¿vale? Para que la gente pueda ver un poco lo que yo estoy viendo. Las tuyas no se alcanzan a ver. Entonces no mires para aquella pantalla y ya está. Vale. Voy a hacer que no miro. No hay problema. Vale. Bueno, pues, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. Puedes decir toda la información de las negritas que tienes. Vale, tengo una información sobre una reunión con el jefe. También sobre un vaso de whisky y una mancha. Y tengo la declaración... Bueno, tengo una declaración. Una declaración del hijo. Vale. Pues voy a jugar una que yo creo que es relevante, me parece, porque este hombre ya se ha muerto de una manera muy rara. Dice que hay un vaso de whisky tumbado a los pies de la víctima. Y se aprecia una mancha en la alfombra. ¿Vale? Y repongo. Y robar. Sí. Siempre que jugamos una, reponemos otra. Interesante, interesante. Whisky tumbado a los pies de la víctima. Bien. Yo tengo un escenario. Entiendo que no puedo describir lo que hay en la imagen. No, solamente lo que pone en letras. Entonces, escenario. No ayuda mucho, lo sé. Y luego tengo una carta de información que dice 20 años, empresa. Casi está todo dicho. Y luego también tengo otra carta de información que dice sobre con dinero. Que también da bastante información. Entonces, voy a mostrar la que no dé información. Que son, yo no sé si se ve en la pantalla. No, pero yo no estoy aquí haciendo nada. Yo la cuento. Es una cubitera. Es una cubitera, sí. Tiene hielos y faltan cinco hielos. Vale. Y luego abajo hay cositas de colores. Sí, aquí hay guisantes y esto es el maíz o algo parecido. Debe ser el congelador, sin más. Sin más, sí. O sea que cinco hielos que faltan, que igual son para el whisky. Vale. Yo voy a descartar una carta que me parece poco relevante, una información sobre un anillo y unas iniciales. Vale. Me acordaré. Me acordaré de ellas. Bien, bien. No te parece importante, ¿no? No me parece importante. Bien, bien. Vale. No creo que te enfoque muy bien, pero bueno, sí. Algo han visto, algo han visto. Algo se ve. Yo no, ¿eh? Entonces, tú ya has descartado. Yo tengo el móvil de la víctima. Y lo voy a enseñar porque mola mucho. A las 5 y 33, bueno, eso se entiende que es cuando se ha sacado la foto. Dice Laura, o ella o yo. Tiene pinta de ultimátum chungo. Pues sí que tiene pinta de ultimátum. Vale, roba. Bueno, pues ya que aparece un ella por ahí, porque entiendo que Laura es otra, ¿vale? El hijo declara que en casa o en su casa solo entran papá, mamá, la criada y él. Vale, vale. A mí me ha llegado una carta que habla de un bate de béisbol. Solo no es por meter presión, ¿eh? Solo habéis descartado alguna de momento. Tenéis que descartar. 4 no eran, ¿verdad? Vale, vale. Me parece muy poco importante esto del bate de béisbol. Vale. Y ahora que se han acabado, seguimos jugando hasta que hayamos jugando. Seguís jugando, sí. De las que tenéis ahí tenéis que descartar 4, poned el resto encima de la mesa. Dos más, vaya. Ya. Y, ¿sabéis qué ha pasado? ¿Quién le mató? ¿Cómo y por qué? Vale. Esta la voy a descartar. Es una declaración del hijo relativa a una lesión. No, no es relevante. ¿No? No. Lo tienes claro, ¿no? Sí. Vale. Vale. ¿Cuántas hay que descartar, Pac? Una más, una más. Es que es todo súper interesante. Bueno, yo voy a poner esta. La víctima ha llevado un marcapasos. Y te voy a recordar lo que pone aquí en negrita. 20 años, empresa, y la otra sobre con dinero. Igual te ayuda ya a seleccionar las cartas. Sí, sí. Vamos, que descartes tú que el no quiere. Efectivamente. Vale. Voy a descartar... Estás lo dicho, yo me acuerdo de todo. Voy a descartar esta que es relativa a unos periódicos, que me parece un poco relevante. Y ya tenemos las 4, ¿no? Bueno, hacemos un poco de recuento. Sí. Miguel Romero ha muerto en su casa, sentado en el sofá, sin signos de violencia. Su hijo, 10 años, ha sido hospitalizado. Vale. Puede ser... No podemos especular, hay que jugarlas de la mano. Primero juegales, luego podéis decir lo que os da la mano. Ah. O sea, que juegala tú. Ah, vale, vale. O descártala. Porque bueno, siempre se pueden hacer teorías siempre que nos leas lo que tienes en la mano. Es un poquito la conspiranoia, ¿no? El hijo de carajo en casa solo entran papá, mamá, la criada y yo. Y no sabemos si la criada se amó la verdad. Haz tu teoría sin leerlo de la mano, venga. No, venga, voy a bajar. Ah, tú tienes dos todavía. Bueno, tienes mucha más información que yo. Es que no me parecen muy relevantes, la verdad. Pues descarta. No por a estas alturas ya. ¿Cuántos nos resta una que no...? Por cada carta que no sea relevante en la mesa le restará un punto. Por cada pregunta acertada, dos. Sobre la mesa hay un sobre con dinero. Vale. Bueno, pues venga. La víctima tuvo una reunión con su jefe el día antes de su muerte. Pues su jefe ya va trabajando con él 20 años en una empresa de marketing. Había un sobre con dinero sobre la mesa. No sé yo si le habían despedido de malas maneras. Vale. Ahora ya podemos hablar, ¿verdad? Incluso de lo que recordemos. Incluso de lo que habéis, de lo que recordéis. La víctima lleva un anillo con las iniciales M de Miguel y L de Laura. Un anillo de compromiso. O sea que obviamente Laura es su mujer. Hombre, obviamente, obviamente. Bueno, vale, igual no. Podría ser Lorena. Podría ser. O Lucía. O Lucía. Pero encajaba. Y lo de la otra, pues era ella o yo, será la criada. No sé, porque si en casa no entraba nadie más. Pero bueno, es por especular. Lo del marcapasos y que haya muerto sin violencia bebiendo whisky, pues igual va por ahí. Hay una relación. Es curioso porque faltan 5 cubitos de hielo que son muchos para uno y son impares. Es raro, ¿no? Pues sí. Es raro, raro. Y el hijo hospitalizado, igual se bebió de extranjes un poquito de whisky. Vale, bueno, el hijo ha hablado en alguna carta de que tiene lesiones. Se ha perdido muchos partidos ya. Si va a perderse más partidos, ya se ha perdido varios por lesión. ¿Qué? ¿No te pareció relevante compartir conmigo? No, porque no lo veo. No pasa nada. No lo veo relevante para... Siempre hay un infiltrado, no os preocupéis. En todas las partidas de Google que hemos jugado... No lo veo relevante para la muerte del hombre. No creo que el hijo lo matara con el bate, porque no hay símbolos de violencia. Había un bate de vírbol. Se me ha olvidado comentarte. ¡Anda, qué cosa! Había un bate de vírbol junto a la cama. No me ha parecido... Tampoco, ¿no? Pero por otras cosas. Bueno, sí. Vale, y lo del sobre con dinero, el jefe, 20 años trabajando en una empresa de marketing. Especula, por favor. A mí la neurona no me da. Ahora es el momento de que paréis el vídeo, pongáis vuestra propia teoría y luego le sigáis viendo. Y no os la compartáis, por favor. Por el comentario... Ah, no, no es en directo. No, no es en directo, no es en cacho. Bueno, a mí me parece una muerte natural. Ya, pero tendría poca gracia, ¿no? ¿O no? Ya. De hecho, la pregunta primera es quién le mató. ¿Quién no implica muerte natural? El segundo es cómo y el tercero por qué. Yo creo que le mató a la criada. Siempre es el mayordomo y a falta de mayordomo, por la criada. ¿Cómo y por qué? Hombre, hay un sobre con dinero encima de la mesa, que ya puede ser un móvil. Puede ser que estuviese en un lío. Sí, y con el ultimátum de la mujer pusiese un sobre sobre la mesa en plan tomada. Déjame tranquilo. No habías pensado esa teoría. Dime la tuya. Dime la tuya. No, no, no. Solo veo tres adultos. El niño... De 10 años, hospitalizado. Poco probable que haya sido el niño, ¿no? El niño hospitalizado. Una de las cosas que recomiendan las reglas es volver a leer todas las cartas, si queréis, en voz alta, por si... Bueno, a lo mejor algún detalle se os ha pasado. Vamos a mirar esto, que tiene más información de la que aparece. Dice 5.33, 6 de noviembre, lunes. Y dice la hora, o ella o yo. Vale, ahí dice, Miguel Romero ha muerto en su casa, sentado en el sofá, sin signos de violencia. Su hijo de 10 años ha sido hospitalizado. Vale, hay un vaso de whisky, tumbado a los pies de la víctima, y se aprecia una mancha en la alfombra. Vale. Tenemos la cubitera, el móvil. La víctima tuvo una reunión con su jefe el día anterior a la muerte. Su hijo declara que en casa solo entran papá, mamá, la criada y yo. Entonces, la criada es el jefe. Ah, bueno, me dice que la reunión era acá. Igual es la reunión en la oficina. La víctima llevaba un marcapasos, sobre la mesa hay un sobre con dinero, y la víctima llevaba 20 años trabajando en una empresa de marketing. Vale. Otra teoría que se me ocurre, una reunión el día antes, un sobre con dinero, llevaba 20 años trabajando, suena a despido. Suena a despido completamente. Pero el que se ha muerto es él, no el jefe. Y la pregunta es, ¿quién lo mató? Sí. Para haberse suicidado. Una información que me acabo de acordar, así ahora, de pasada. Había periódicos cerca del muerto, de tres días antes. O sea, en la fecha más reciente era tres días antes. Y no ponía nada en los periódicos. No, 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 era una declaración. Se han encontrado varios periódicos. O sea, que el hombre lleva tres días ahí, puede llevar tres días ahí sin problema. Muerto. Si en casa solo entra mamá, papá, la criada y yo. ¿Y no sabemos quién descubrió el cadáver? No. Yo no he tenido información sobre eso. Igual tú... No. Aquí no pone nada, ¿no? ¿Y por qué hospitalizaron al niño? Tampoco lo sabemos. No, posiblemente por una lesión de esas deportivas. O alguien va a tratar al niño. Yo creo que ya... Eso ya es hilar muy fino, ¿eh? A ver, aquí los sospechosos para mí son con la mujer la que lleva. Totalmente. Y... Todo apunta a un envenenamiento, ¿no? Con el whisky. Sí, sí, correcto. O con el hielo. O con el hielo. Pero al final con la bebida. Eso justificaría que el niño se ha tomado el hielo para algo y... También puede ser. Vale. Te doy mi teoría. Puede ser un suicidio, ¿eh? No... Lo haces cartón muy rápido. Ah, pues... La han despedido, el sobre de dinero... Nadie se llevó el dinero. Si le ha asesinado la... Sobre la mesa hay un sobre con dinero. No pone había. Hay. Me acabas de desmontar mi teoría por completo. Ah, sigue, sigue. Cuéntala, cuéntala, venga. Da igual. Mi teoría es que la asesina es la criada. En la biblioteca, con el candelabro. No, quiero decir... Con el candelabro. Ese es otro juego, ¿eh? Sí. El cómo es, efectivamente, con veneno. Estoy de acuerdo. Y el por qué es porque le iba a dar pal pelo. El pal pelo le iba a despedir. De ahí el sobre con dinero. Y con el último matón de la mujer, pues, decide despedir a la criada. Y la criada se lo carga. La madre estará con el niño hospitalizado. Oh, esa es muy buena. Esa que se me ocurre. ¿Y por qué no se lleva el sobre con dinero? Eh, pues, esa es la que me has desmontado con tu teoría. Ya, 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 ya. Venga, proba la tuya. Ah, es medio caso, ¿eh? Es que somos muy malos. No, la otra posibilidad es que se ha tomado algo para suicidarse con el whisky. El niño aparece y le ve dormido o algo. Y dice, voy a probar el whiskycito. Estaba tomando papá. Y le sienta fatal, pero ha tomado menos. Y por eso lo hospitalizan, ¿no? Pero me parece más la mía. Bueno, la teoría del suicidio tampoco es mala. O sea, el hombre todo le va mal, lo despiden, la mujer se entera del lío que tiene. Porque entonces la del jefe es completamente irrelevante. O la del marcapasos. O la del marcapasos no, porque... O las dos. O las dos. Tenemos una pocecita, porque de vez en cuando... La sube vuestra conciencia. Bueno, apostamos por la tuya, que tiene mejor pinta. Espera, espera. La del suicidio tampoco está tan descallada, ¿eh? Que el tío ya decidió suicidarse. Las preguntas eran... Se ve muy bien ahí en la tele. No, no, está viendo las preguntas. Las preguntas es... ¿Quién le mató? Vale. ¿Cómo? ¿Y por qué? En caja. Enseñalo, que no miramos. En caja también. Venga, no mire ahí, no mire ahí. No, no miramos. En caja también. ¿Quién lo mató? El mismo. El mismo. ¿Cómo? Con el whisky. Con el whisky, vale. ¿Y por qué? Porque la habían despedido y tenía problemas con la mujer. También en caja. ¿Cuál te gusta más? Mira, ¿por cuál apostamos? Yo le he puesto dos teorías. Ahora decide tú. Vamos a apostar por las dos y a ver quién saca más puntos. Eso no vale. Ya sabes que a mí me gustan más los competitivos. Regla casera, regla casera. ¿Qué hacemos? La que tú digas, venga. No, no. Yo he puesto las dos teorías en la mesa. Ahora decide. No, pues una y yo la otra. Yo siempre te hago caso. Tú decide. A mí me va a bonita la de... El asesino es el mayordomo en versión... Venga, vale. Pues entonces, preguntas. ¿Quién le mató? ¿Quién le mató? La criada. La criada. ¿Cómo? Con veneno. Con veneno. Venga, yo voy a ampliar. ¿Dónde estaba el veneno? En el hielo. En el hielo, sí. Sería más obvio. ¿Por qué? Porque iba a despedirla. Porque su mujer se había enterado del lío. Porque la habían despedido. Ahora es cuando hacemos... Que él le mató a la criada, como poniendo veneno en los cubitos. Por eso está bien mal. ¿Vale? Y quiso romper su relación estatus matimonial con ella y le ofreció en un cambio. ¿Vale? Os leo la explicación, ¿vale? Que es lo que vendría en los casos, ¿verdad? ¿Has pensado en que nos dedicamos a...? Yo creo que me voy a dedicar a resolver CUS. Sí. Porque vais a... Da trabajo, da trabajo. Un poco fuera de la partida, he oído por ahí que tenéis planeado sacar un montón de CUS más, ¿no? Hay tres casos más ya en preparación. Uno de ellos, además, con un giro ahí... Que no podía decir nada. Que no me deja, no me deja. Voy a leer esto porque si no se me va la lengua. Vale, Miguel mantenía una relación extramatimonial. Laura, su mujer, pista número 10, lo había descubierto. Es una de las descartadas. Y le había enfrentado a un ultimátum, número 9. Esta, esta, aquí. Miguel quiso cerrar el afer y compensar a su amante con dinero. Número 2. Frustada por la atención, la amante decidió envenenar los cubitos de hielo. ¿Número 4? ¿Número 4? Sí. Con todo ello, la amante... O sea, la amante solo puede ser la criada. Tras beberse, número 5. Número 5. Que es donde te dice el niño que solo entran los 3. Tras beberse un whisky, Miguel Romero falleció, número 12. Y el refresco que bebió su hijo después fue más benévolo. O sea, el niño está hospitalizado porque se ha hecho cubitos en la Coca-Cola. O sea, que tenemos aquí 4... Bueno, esta no cuenta como... Las que no son relevantes son la 3, la 6, la 7, la 8, la 11 y la 13. Vale. Entonces habríais ganado 6 puntos por 3 preguntas acertadas y perdéis... 3 puntos. 3 puntos que sería... Inspector Gacchetti. No, Philip Marlowe. Philip Marlowe, ahí estamos. Bueno, y esto ha sido medio caso, dices. Esto ha sido medio caso, lo normal. No nos da la neurona para un caso. O sea, son solo 12 pistas, los casos de verdad son 32 pistas. Si sacas alguna versión de un cuarto de caso, nos pasas. Sí, porque igual ahí... Nos pasó también, era pequeñito. Igual ahí ponemos más éxito. Pero oye, hemos acertado. Está bien, está bien. Bueno, no es acertado. Hemos hecho una teoría que no tenía... Menos mal, hemos tirado por la disminución. Es una temática como más generalista, ¿no? Más de cuerno, mujer y tal. Los otros, ya, vosotros que habéis jugado son un poco más... Los guiones son más enrevese a ellos. Esa para la versión plus, ¿no? Vale, y de los tres que salen ahora, ¿sabrías decir una temática así? Si está a muerte el arqueólogo, es un profesor de Oxford que aparece en su despacho con un abre cartas clavado en la espalda. No es spoiler, os podéis escuchar los vídeos, o sea, los audios que están incluso en la página web. O sea, suicidio no aparece. No, no es un suicidio. Lo avanzamos, ¿vale? Este sería nivel medio. Luego está Última Llamada, que es un señor que aparece con una parada cardiorrespiratoria a las siete horas y media de vuelo. Y su acompañante está en shock. ¿Y ese qué nivel es? Ese es nivel medio también. También. Y después tenemos el nivel complicado, que es en una mansión americana. Se llama Muerto el 4 de Julio. Muy americano. Nos llama al jardinero y nos dice que hay un cadáver, que no sabe quién es, en el patio. No sabemos quién es el asesino, no sabemos quién es el muerto. Doble complicación. Está bien. Vale. Hemos jugado dos, con voz de confianza de vez en cuando, pero esto habíamos visto antes que era de 1 a 8. De 1 a 8. Es decir, el modo solitario sí que será diferente. Sí, el modo solitario tenemos dos descartes, ¿vale? Tenemos todas las pistas, como nadie más tenemos que compartir, ¿vale? No conversamos con nadie. Tenemos las pistas. Serían seis, en los casos normales. Y tenemos un descarte que es definitivo. Esta carta ya la descartamos. ¿Cómo cuándo descartamos aquí ahora? Tenemos que descartar un mínimo de seis, igual que aquí, ¿vale? Pero tenemos uno de repesca, ¿vale? Siempre que descartamos, robamos. Y hay uno de repesca que podemos ir descartando. Y cuando ya las hemos jugado todas, recuperarlo y volverlo a jugar. Entonces, de ahí volvemos a ir al descarte inicial del otro. Piensa que son 32 pistas que te van pasando por la cabeza. Ya. ¿Vale? Ha habido gente que en los testeos ha dicho, me las voy a descartar todas, porque así seguro que hago todos los puntos y ya me acordaré de lo que pone, y han fracasado miserablemente. O sea, vosotros que habéis descartado unas poquitas menos, podéis ver que no, que realmente hay que mirar mucho el detallito y combinar unas cartas con otras. Yo que jugaba a los tres, bueno, a los tres y medio ahora, diría que la gente tiende a descartar más de lo recomendable. O sea, es bueno quedarse las pistas. O sea, que al final nos reste alguna, que esta vez ha habido un porcentaje de un fallo muy alto. Es que hemos, claro, lo del jefe nos ha despistado. Nos ha despistado mucho. Siempre hay alguna trama que está ahí pa' putear, pa' despistar, que los jugadores se habían patatado. Que pierdan puntos. Pero en general es, mola más tener muchas pistas y acertar la historia aunque te reste, ¿no? Aunque no llegues a ser Sherlock Holmes. Sí. Tampoco tenemos una pista lapidaria de estas que te diga, veo esta pista y digo, ya, esta es la... Dependiendo de los niveles, los niveles medios sí hay algunas pistas que son bastante evidentes que hay que descartar, ¿no? Que las tienes ahí, esto seguro que no. Conforme vas subiendo el nivel, por ejemplo, en el muerto el 4 de julio, es complicado saber que descartar, entonces yo aconsejo para los niveles difíciles siempre que estoy haciendo de voz de conciencia, voy a tirar cartas encima de la mesa y las que no estéis seguro, aguantadla, ¿vale? Que tenéis tres en la mano pa' eso, ir aguantando y tirando las que sean buenas, porque cuanta más info empiezas a tener en la mesa, más va relacionando las cartas, las tuyas con los demás, porque aunque tú estés viendo tus cartas, el resto del jugador es recordar que no, ellos no tienen tu información. Precisamente me he quedado con las dos del trabajo del jefe hasta el final y erróneamente opto por bajarlas. Pero han sido menos dos puntos, pero habéis sabido resolver el caso. Bueno, pues está bien. No tenéis aumento de sueldo como detectives, pero el tío está a la cárcel. Una preguntilla, ¿todos los casos tienen el mismo número de cartas? Sí, de momento sí, son 33. O sea, 32 más la... Más la inicial, que está siempre boca arriba. Ok. Vale, pues ya habéis visto cómo va esto. Muy divertido. Y nuestra pericia como detectives para resolver medio caso. Bueno, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Pues nada, y esto decíamos antes que ya está disponible, ¿no? Ya está. Lo tenemos disponible, 8 euros por... 8 euros cada caso. Por caso, y de 1 a 8 jugadores, con lo cual, pues tenéis un abanico grande de juego. Pues nada, muchas gracias, Pac, por haber estado aquí, por enseñarnos tanto las novedades de antes como ahora hacer de nuestra conciencia para este caso. Es muy divertido. Hay gente que me pregunta si eres jugable. Volver a hacerlo tú, sabiendo el caso, no tiene mucha gracia. Lógico. Pero hacer jugar a un grupo y hacerles de voz de conciencia, además, de Pepito Grillo ahí, la verdad es que es casi tan divertido como jugarlo. Eso me imagino. Gracias, Sergio, por jugar a esta partida. Gracias de conejillo. Me lo he pasado muy bien. La verdad que me lo he pasado muy bien con todos los casos que he jugado. Me encanta el juego. Y como idea es verdad fantástica. Enhorabuena, Pac. Muchas gracias. Pues nada, pues nos despedimos aquí. Hasta la próxima.